Hola que tal amigos, yo soy Sebas Myers y en esta ocasión voy a jugar el capítulo 4-3 de Resident Evil 4 Bueno, aquí estamos bien bonitos con nuestra Strider Vamos a romper estos barriles Aquí rápidamente voy a agarrar esta nota, es carta de ida Ahí si quieren pónganle pausa, ya saben Y aquí está el señor Bonero Ya en este va a ser el último capítulo donde veremos a los aldeanos Pues la potencia de mi Redman De la Broken, pues de momento nada, no la voy a usar este capítulo Cracker potencia Un momento Ah, cierto, ya tengo el tesoro completo de la corona Las dos joyas, la que me dio el verdugo y la que obtuve en el capítulo anterior Perfecto, ya tengo la corona completa Tengo algo para ti Bonero, algo muy jugoso Bueno, te doy esto Esto ya no me sirve para nada Ay, estoy algo menso, perdón Bueno, bastante Ya, por fin me hiciste de ver este tesorito Ya tengo bastante lana Y eso me va a permitir mejorar algunas armas El especial, no sé si valdría mucho la pena Mucho la pena, perdón Nada, mejor no La TMP sí, porque ya gasté muchas balas en el capítulo anterior Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando Este capítulo igual que el anterior Va a ser algo cortito Vean lo que nos espera Toma esto Ya vienen los dos Los dos a intentar vengarse Pero, pues A ninguno le salió Y los dos me dan dinero Muy bien Espinela, muy bien Más pesetas Me están dando mucho dinero El juego anda generoso Eso me gusta bastante Porque a veces es bien mamón Y no te da muchos centavos Aquí yo creo que es buen momento Para una granada de mano Miren, ahí están Todos juntitos Traten de lanzarla más al centro Por la fogueta Perfecto Tiro perfecto Todos se murieron Ni uno sobrevivió Ay, creí que uno había sobrevivido No, no, olvídalo Y todos me dan lana Muy bien Bueno, la mayoría Bueno, ahora voy a irme por aquí Lágrima de índigo A ver Aquí Si no estoy mal Hay un barril De hecho por aquí También les podríamos tirar la granada Pero hay más riesgo De que nos vean Y pues ahí Se separan Y pues ya no podemos Echarnos a todos Ay, ¿qué es eso? Creí que era otro Y dije Achis, no hay el de mí Granada cegadora Aquí no hay nada A ver ¿Aquí qué hay? Balas de rifle Solo dos Pero bueno Algo es algo Oh, el inventario Se está vaciando bastante Eso me preocupa Pues sí Es que en el capítulo anterior Está un chorro de granadas Un chorro de cura Por culpa de los insectos Hijos de puta Aquí atrás hay algo ¿No? Bueno No No me quiero extender mucho Rápidamente Voy a avanzar Bueno, aquí hay una caja Más lágrimas de índigo No hay nada Perfecto Y aquí ya Para hacer las cosas Rapidito Con el rifle Voy a ir matando A todos a distancia Déjenme acomodo Tú ¿Te mueres? Este... Tú También Y tú también Perfecto Muy bien Ahora hay que tener cuidado Hay un chorro de trampas Por doquier Por doquier Literalmente Miren Ahí viene otro wey Las voy a destruir Oh, creí que sí Me había dado Perfecto Ay, le tenía que salir plaga A este graciosito Bueno, ya saben Tengan mucho cuidado Mucho cuidado Perfecto Perfecto Ay, cuidado Con las hachas Esa es subnormal Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Que te mueras Ay, chinga Tu madre Tú también andas de payaso Por andar de gallito Y esto es mío Aquí no hay nada Creí que... Ah, chingado Pendejo Ay Les he dicho Tengo cuidado Con esas trampas Agárrenlo Ah, bien Si se murió Creí que le iba a salir plaga Y este tesoro Es para mí Cetro de la corona Este no se combina Es un tesoro individual Creo que Me voy a curar Ay, el maletín Cada vez se vacía más Eso me preocupa Y ahorita en esta zona En el capítulo siguiente Vamos a batallar bastante Vamos a comer polla Como dirían los españoles Así que tengo que ser inteligente Y que saber administrar bien Todos mis recursos ¿Escucharon eso? Un motosierris Ahí está Bien inocente Se hace bien distraído Ven acá Ven acá Hijo de la chingada Ay, creo que el otro ya viene Tengan cuidado ¿Vienen más güeyes? Ay, genial No me acordaba de eso Cuando entras a la casa Aparecen a llegar güeyes Vean El pequeño festival Sáquense a la chingada Culeros Ay, genial Dos flagas ¿Saben qué? No quiero batallar No, mejor no Mejor no Porque ahorita quiero usar La cegadora más adelante 10.000 pesetas Por matar al motosierris Ah, el otro Qué raro Debe estar ahí Qué pedo No está ahí Siempre está ahí De ley Siempre está ahí Arriba ¿Dónde estará? No me vaya a sorprender Ah, ya está Bien a gusto Del cabrón ¿Quieres pelear? Con que anda bastante resistente Muy resistente Perfecto Ya me lo eché Y me va a dar 10.000 pesetas Una granada de mano A ver, aquí qué hay 100.000 pesetas Digo, 100.000 1.000 pesetas Nada más Tampoco hay que exagerar Aquí vienen más Tenemos compañía Tal vez esto fue algo estúpido Pero lo averiguaremos Esta hierbita rosa Esta hierbita rosa Se viene con nosotros Ay, creí que a los dos Les iba a salir plaga Pero solo fue uno Ay, muy graciositos Con tu flaguita Uno menos Solo quedas tú ¿Vas a cooperar? Ah, sí, sí Vas a cooperar Muchas gracias, amigo Más balas de rifle No lo estoy usando mucho Pero se agradece Y aquí nos van a tener Una trampa Más o menos Como la de Salazar En el capítulo 4-1 Así que voy a ir preparado Porque esta Va a ser diferente Vean arañitas Y obvio Esas arañitas No quiero que me den Polestando Así que Les lanzo la granada Y ya con calma Pues Destruyó los ojitos Bueno, ni con tanta calma Y bien Eso sí Abran esto Aquí hay Una buena lana ¿Aquí hay algo o no? Bueno Vámonos Ahora se viene La parte más divertida Y más entretenida Bueno Está chida A mí me gusta mucho Esta parte que se viene A mí nadie me hace pendejo Ahí en ese fueguito Hay una espinela Ahí fallé Vaya Bien ¿Qué les dije? Una espinela Aquí Más dinero Muy bien Yo creo que me van a hacer millonario En este juego A ver Aquí que hay Más dinero Balas de escopeta Hierba Muy bien Y se viene lo chido Perfecto Aquí todo va tranqui Por ahora Qué gusto que seas el primer invitado A mi tren Amigo Bueno Ni es un tren Pero sí entendieron Oh Miren Miren Allá Hay más amiguitos Oh Ahí anda mucho Eso no me gusta Como que andan muy cooperativos Bueno Bueno Voy a agarrar Estos tesoritos Perfecto Y aquí Esta parte Sí vamos a batallar Un poquito Así que Ah Que la canción Chingada Madre Ah ya Por fin Bueno Mateo Cuidado con este maldito Que es el motosierris Ah que la chingada Ay por pendejo Yo me lo busqué Yo me lo busqué No No Sí La estoy cagando La estoy cagando Y rápidamente Me voy a curar No Pero vean 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 Pero Parece que son infinitos Estos cabrones Muéranse ¿Saben qué? Un poco de TMP No viene mal Ay Y encima Yo fallo Como un pendejo Ay Perdí las balitas De escopeta Chinga Tu madre Perdón A tu compañero Me hirió Y me tengo que desquitar Contigo Lo siento Perfecto Mucho dinero Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres A abajo Muy graciosita Eh Striker Solita La pendeja Y aquí hay Motosierris Es el último Motosierris Del juego Creo Así que Hay que matarlo Como se debe Como diría Nuestro buen Torre En el Endgame Bye Oh se murió Muy rápido Me caes bien Sujeto Y diez mil Pezetas No No pero Por supuesto Esto Como Podría Terminar Tan pronto No 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 Bueno Ya Estos Ni hay Que matarlos Solo hay Que esquivar Eso Y ya Estos son Los dos Últimos Aldeanos Del juego Y van A morir De una Gran Manera Ustedes Solo Relájense Solo Esperen Adiós Escala Leon Escala 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 Bien Ahora ya Con toda La tranquilidad Del mundo Podemos avanzar Y ya No vamos A volver A ver A los Aldeanos Nunca Más Un minuto De silencio Por ellos Este capítulo Yo creo Que Me gusta Bastante A pesar De ser Muy cortito Ser Muy simple Me gusta Mucho Todo Todo Esto Y Lo del Carrito Ese Todo Me gusta Y los Motosierris Todo Está Muy bien Y ahora Estamos En la recta Final Del castillo Se viene La isla Que es Lo más Pesado Y bueno Amigos Esto ha sido Todo por hoy Ya saben Si el video Les gustó Por favor Compártanlo Denle like Y suscríbanse Muchas gracias Por verlo Y los Gameplay Seguirán El próximo Año Nada No es Cierto Quizás Ahorita Tengo Tiempo De subir Otro Video